¿Qué tal? Muy buenas tardes, señores. La Constitución cumplió ayer 34 años, casi tres décadas y media, y la pregunta que les hago, ¿se la han leído? La mitad de los españoles no. La Constitución solo la conocen opositores, abogados, algunos periodistas y solo algunos políticos. La Constitución no es un librito de atrezo en juramentos y promesas de cargo, es mucho más. Es el manual de nuestra democracia, el sentido de lo que somos, y lo triste es que la mitad de los españoles no se la ha leído. Vale que no sea una novela ni un libro de poesía, pero ahí están nuestros derechos, que de eso sabemos mucho, y también nuestras obligaciones. Esto se estila menos. A los 34 hay quien dice que la Constitución se ha quedado vieja, a los 34 hay quien dice que ellos no la votaron, a los 34 hay quien reclama una reforma, y a los 34, digo yo, la Constitución está para leerla y cumplirla. Esto es Vamos a Ver, sean bienvenidos. Viernes 7 de diciembre, en este viernes un tanto extraño que para muchos ha convertido en casi un acueducto, la verdad es que yo el único puente que tuve la oportunidad de disfrutar fue el de los Playmobil, que alguien me regaló comprándolo en el corte inglés. Pero a todos aquellos que están en sus casas, pues les recomiendo que se queden con nosotros, por lo menos durante la próxima hora y media, porque se lo van a pasar, ya se lo aseguro, muy, muy bien. Y se lo van a pasar bien, porque vamos a disfrutar con la música, con la música española, y lo vamos a hacer gracias a Sarabel. Sarabel, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bienvenida, vamos a ver, hoy creo que nos vas a presentar parte de tu repertorio y nos vas a adelantar un mes de diciembre que tienes apretadito. Sí, os voy a decir todas las actuaciones que tengo para este mes de diciembre para quien quiera disfrutar en directo de la música conmigo. Pues nada, a lo largo del programa tendremos la oportunidad de escuchar a Sarabel. Por cierto, hoy estrenamos sección. Vamos a tener la oportunidad de ver cómo es la vida de, podemos decir, una segoviana de adopción. Una artista que reside en Madrid, Premio Nacional de Fotografía, conocida como Ujalele. Yo creo que si me viviera en Madrid, me vivía en Segovia. El acueducto me vuelve loca. Donde está San Juan de la Cruz también me encanta. Bueno, hoy conoceremos cómo su día a día en la capital de España, en Madrid, nos enseñará su taller y también tendremos la oportunidad de partir con ella sobre su profesión. Les he abierto que es un reportaje muy interesante, el que tendremos oportunidad de ver hoy en el programa, donde, por cierto, vamos a tener también la oportunidad, y esto a mí me encanta, de hablar con una artesana, Julia Delgado. Muy buenas tardes. Buenas tardes a vos. Bienvenida a Vamos a Ver, rodeados hoy de muñecos de porcelana. De algunos, de unos pocos. Hoy vamos a aprender lo difícil que es hacer muñecos de porcelana. Bueno, un poquito el proceso. Más que difícil, es laborioso, es como todo, conocer la técnica. Pues enseguida empezamos a trabajar, pero tenemos muchos más contenidos en el programa de hoy. Ahí va nuestro sumario y enseguida empezamos. A medida que va pasando el tiempo, a algunos les gusta de verdad y sacrifican su tiempo libre para venir a hacer música juntos. ¿Tú sabías que esta manzana, Renata de Bierzo, tiene cinco veces vitamina C más que otras manzanas? Para el invierno, fíjate la cantidad de catarros que podemos quitar. No entendemos que se pueda estar brindando por la Constitución que se está violando cada día por unos y con el consentimiento de otros. Se lo decía al comienzo. Hoy vamos a hablar mucho de lo nuestro, vamos a hablar de artesanía, vamos a viajar hasta el Bierzo, vamos a escuchar a las bandas con Esther Bermejo. Cada viernes esa cita con menuda banda. Pero hoy tenemos a una artistaza. Para que se den cuenta, la situación de los artistas en nuestro país está muy complicada. Y aquello de la crisis ha obligado a muchos a renovarse o morir, pero eso sí, sin nunca abandonar su verdadera pasión que es la música. Ese es el caso de la persona que nos acompaña hoy en el programa. Su pasión es la música española. Va a tener oportunidad el escenario de Vamos a Ver para demostrar lo que vale. Y le tenemos que dar las gracias porque esta tarde ha tenido que ausentarse su trabajo de una tienda de zapatos en un centro comercial de Valladolid. Bienvenida, Sara Abel. Hola, bien, gracias. Bueno, decíamos, la situación para los que os dedicáis a esto de la música, y me imagino que encima para los que hacéis música española, más difícil aún, ¿no? Está muy complicado, sí. Lo que pasa es que, bueno, lo que tú has dicho antes, a quien nos gusta y la pasión la llevamos dentro desde pequeñitos, pues seguimos con ello. Además, creo que Sara Abel lo lleva en la sangre. Sí, la verdad es que, bueno, mis padres han sido artistas los dos, compañeros de Marife de Triana. Yo puedo decir que estoy apadrinada por Marife de Triana. Lo que pasa es que, bueno, esto realmente no tiene nada que ver porque aquí o sales o no sales. Entonces es muy complicado y muy difícil el mundo de la música. Y cuando hablamos de la música, de la canción española... Mucho más. Mucho más. Sí. No sé el por qué, pero mucho más. Estamos muy vetados. Pero aún así hay público. Sí, aún así yo pienso que a casi todo el mundo le gusta la copla. Y al que no le gusta es porque no se ha parado a pensarla, ni a analizarla, ni a ver esas letras de Rafael de León y esas músicas tan bonitas. Tienes un mes de diciembre cargadito de lo que se llama en el artisteo, para que ustedes lo entiendan, bolos, ¿no? Bolos, sí. ¿Y tú mismo tienes una actuación en Valladolid? Sí. Hoy actuaré en la calle María de Molina, en el karaoke Escafandra. El día 22 estoy en Río Seco, en el restaurante La Panera. Y el día 30 de diciembre estoy en Peñafiel, en el teatro de Peñafiel. Para el que quiera ir a verme, pues ahí estoy. Están encantada de recibir a todos. Quienes hacen música española siempre tienen un referente. ¿Quién es tu referente? ¿Te ha asombrado a una de las grandes, Marifé de Triana? Mi referente, mi madre. Y Marifé de Triana, claro, pero mi madre. ¿Qué es lo que vamos a escuchar esta tarde? Bueno, pues yo he elegido un poquito de todo para dar un poco de colorido y de variedad a la actuación. Entonces empezaré con una ranchera que se llama Luz de Luna, muy bonita. Y luego seguiré con una canción más tranquilita de Rocío Durcal, que dice La gata bajo la lluvia. Y cerraré así con un poco de fuerza y de fechas navideñas, de alegría. Eso me gusta. Con un paso doble que dice, y ahora me ha tocado a mí. Pues nada, nos ponemos en pie. Y el escenario es tuyo. Gracias, Álvaro. Adelante, adelante. Y ya lo saben, estará con nosotros a lo largo de todo el programa Sarabel, nos lo contaba. Para comenzar, viajamos al otro lado del charco con una ranchera que, ya les digo, merece la pena escuchar. Con todos ustedes, Sarabel. Yo quiero luz de luna. Para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirme tuya, tuya y yo como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras, como garfíos, como garras, que me ahogan en la playa de la farra y el talán. Si llevo tus amarras, arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianito mío. A mi senda querida, que sea plenilunada, que sea plenilunada, que sea plenilunada, que sea plenilunada. Yo siento tus amarras, como garfíos, como garfíos, como garras, que me ahogan en la playa de la farra y el talán. Si llevo tus amarras, arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Luz de luna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Luz de luna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Es complicado. Hemos estado hablando antes de empezar el programa y lo que me doy cuenta es que esto no se hace en un día. No, no, no. Ni en un día, ni en dos, ni en tres, ni en unos cuantos. En unos cuantos. Pero bueno, yo os voy a enseñar un poco todo el proceso. Traigo cosas que están ya, porque claro, el proceso entero no se puede hacer. Para que la gente pueda hacerse una idea de cuál es el proceso. Y vamos, que es una técnica además muy poco conocida. Y esta es una oportunidad para que la conozca la gente. Es una técnica poco conocida y antigua. Antigua, sí. Esto empezó en el siglo XVIII. Bueno, la porcelana, sabéis que viene de los chinos. Luego en Europa intentaron imitar la porcelana y sacaron porcelanas muy buenas. Y bueno, empezaron a hacerse vajillas y de todo y muñecas. Que en principio no eran juguetes, eran muñecas que se hacían en Francia para exportar la moda parisina a otros países. Porque entonces no había los medios de comunicación que tenemos ahora. Y entonces hacían un modelo en porcelana, le vestían con la moda parisina de la época. Casi que eran los maniquíes en miniatura. Exactamente, eran maniquíes. Y esas muñecas ya a escala, lo enviaban a Rusia, a Estados Unidos, donde estaba la aristocracia porcelana. Y era una forma de... Esas muñecas están ahora todas en museos bien conservadas. Bueno, ¿qué nos has traído? Pues mira, he traído primero un bote de porcelana, por aquí se vea, de cómo es... ¿Esto es la porcelana? Esto es porcelana, sí. Esto lo podríamos llamar, vamos a llamarlo porcelana cruda. Porcelana, sí, cruda. Normalmente los fabricantes de porcelana tienen sus fórmulas secretas de porcelana. Aquí tenemos Yadro, que tiene una porcelana muy buena y tiene su fórmula secreta en un banco. Bueno, pues yo utilizo una porcelana, porque aquí no se hace una porcelana apropiada para muñecas, que me la mandan de Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí. He utilizado alemana también, pero me gusta más la fórmula que tienen los americanos. Me la mandan por ahí, por galones, porque ellos funcionan, ya sabes, de otra manera. Y bueno, pues es esto, la porcelana. Pues enseguida nos vamos a poner manos a la obra. Ahora lo que vamos a hacer es viajar hasta Ponferradas. Hasta allí se fue nuestra compañera Esther Bermejo. Hoy ponemos punto y final a ese con el mazo dando. A comienzos del siglo XX, por el descubrimiento y explotación de las riquezas minerales, hierro y carbón, cambian el rumbo agrícola de la ciudad y la convierten en la capital de la comarca. Su condición de centro geográfico hacen de Ponferrada el punto ideal para conocer una tierra llena de magia e historia, el Bierzo. Pero, ¿cómo son sus gentes? Vamos a ver. Venga va, a mi mujer yo le mando un poema. Venga va. Muy simpático, agradable, muy guapo. Oh, oh, Amparo, Amparo, oh. Muy atento, cariñoso. Amparo, ¿qué va a ser de mi vida sin ti? Muy comprensivo, pero poesías no me las dice nunca. Y si me amparo. Eso es profundo, ¿eh? Eso llega, no llega al corazón, llega hasta el bazaco. Cuando lo vea mi mujer, fácil sea que las lágrimas afloren por sus bellos ojos. Pues me dices cuando lo echan y lo veo. Es que la prosa de Ponferrada va floja. Vargas Yosua, el escritor. Ay, me gusta la mujer, es el vino bueno. Ole. Si quieres te digo otra poesía. Pues no. Venga va. Oh, Amparo, Amparo. ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Amparo. Oh, Amparo. Este es el fruto de nuestro amor, el hijo. Soy el hijo del Alparo y del Arturo. De Ponferrada. Yo soy el que le digo las foencias, él me las copia. Para la raza, ¿eh? Un beso. Que Dios se bendiga, guapa. Pues luego nos volveremos a dar otro paseo por ese mercadillo en Ponferrada, en el Bierzo. Muy buenas tardes, Israel Mesón. Bienvenido una vez más. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Hoy vamos a recuperar un tema que dejamos hace unas semanas pendiente. En aquella ocasión creo que Miriam te preguntaba por la anemia. Vamos a recuperar. Exactamente. Y resolver algunas dudas en torno a la anemia, ¿no? Bueno, lo que muchos se preguntan en casa, ¿cuál es la mejor manera de saber si tenemos o no anemia? Pues igual que dijimos el lunes en la rebotica con Miriam, en este caso del colesterol, lo mejor será hacernos una analítica de sangre, es la manera más rápida de saberlo. ¿Qué nos van a mirar en la analítica para saber si tenemos anemia? Pues la serie roja de la sangre, es decir, los hematíes, el hematocrito, la hemoglobina y luego también el hierro y la ferritina, que la ferritina supone los depósitos de hierro que tenemos en la sangre. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden llevar a sospechar que podemos poner anemia? Normalmente, pues la gente suele notar cierta debilidad, como cansancio, que falta de energía y acompañado de algún mareo, incluso también taquicardia, sufre un poco la frecuencia cardíaca, entonces hay alguna taquicardia, incluso se nos cae el pelo en mayor medida y podemos notar incluso pues también cierta palidez en la cara o en las mucosas, por ejemplo, que a veces es muy común. Empiezas a asustar. Vaya. ¿Cuál será el tratamiento a recibir en el caso de que padezcamos anemia? Pues es muy importante, Álvaro, saber cuál es la causa de la anemia. Entonces, primero habrá que indagar cuál es el origen de esa anemia, pero la más común es la anemia ferropénica, la que se produce por falta de hierro. En este caso, el médico nos va a recetar seguramente hierro, acompañado de ácido fólico para absorber mejor este hierro y también es importante en la dieta, los hábitos que siempre comentas con Carmen en la rebotica, ¿verdad?, pues tener unos hábitos alimenticios correctos con la toma de alimentos ricos en hierro. Habrá mucha gente en casa que me diga, bueno, yo sospecho, por lo que ha dicho Israel, que pudo llegar a padecer anemia y ahora que has dicho el tema de la alimentación, me gustaría saber qué alimentos puedo consumir que me puedan ayudar a fortalecer esa falta de hierro. Vale, pues alimentos, por ejemplo, ricos en hierro. Las carnes rojas, también la yema del huevo tiene mucho hierro o, por ejemplo, también las hojas, bueno, de los vegetales, de las verduras, los que son de hoja verde, son muy ricos en hierro. Hay que tener en cuenta que se absorbe mejor el hierro presente en las carnes que el que está presente en los alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, sé que nos decían mucho las abuelas, comen muchas lentejas, mucha legumbra, que tienen mucho hierro. Tienen mucho hierro, pero es cierto también que se absorbe peor que el presente en las carnes rojas. Hay que acompañar las comidas, por ejemplo, de vitamina C con naranjas y kiwi para absorber mejor el hierro y, en cambio, el té y el café hacen que la absorción sea más dificultosa, con lo cual se absorbe peor el hierro de las comidas. Pues tomamos nota, yo por lo menos. Muy bien. Gracias, Israel. Te vuelvo. Vamos a ver el lunes. El lunes volvemos a ver. Muy bien. Perfecto. Quiero que estés atento ahora, como saben todos ustedes, el pasado día 1 de diciembre, como todos los años, se celebró el Día Mundial contra el SIDA. Les vamos a contar una iniciativa solidaria. En este caso, una marca de cosméticos, L'Oreal, se suma a una campaña a nivel global para colaborar con la ONG CESIDA. Es decorativa, glamurosa y solidaria. Es la pulsera diseñada por la creadora de las famosas kimona que Peluqueros contra el SIDA ponen a tu disposición por una buena causa. Recaudar fondos destinados para las organizaciones que colaboran con esta iniciativa y dar a conocer la importancia de la prevención contra el VIH. Un complemento exclusivo que ya llevan muchos de los rostros más conocidos de nuestro país. Entonces, algunos de ellos, como Blanca Suárez, Marc Lotet o Lola Marcelli, las lucieron en el acto de presentación de la campaña. Parece que eso le ocurre a los demás y nunca te puede ocurrir a ti. Y creo que eso es lo que tenemos que erradicar. Creo que esta iniciativa ayuda a acercar esta enfermedad a todos, a ser conscientes de que es muy probable que esté en el día a día. Que nos acompañe junto a más personas de las que creemos. Y creo que hay que normalizarlo y darle la importancia que se merece y la prevención que se merece, porque creo que está mucho más cerca de lo que creemos. La guardia de este tipo de cosas no hay que bajarla nunca. Ya no solamente hay más problemas. Todavía demasiada gente piensa que es algo que está, pero que a ellos nunca les va a afectar. Y pienso que es totalmente equivocado. La prueba es que cada día hay nuevos casos y que no es una enfermedad que esté desapareciendo. Un año más L'Oréal se suma al resto de los profesionales de la belleza que desarrollan este programa que este año cumple su undécimo aniversario y que cuenta con el respaldo de la UNESCO. Fue en Sudáfrica donde los peluqueros iniciaron este proyecto con la confianza puesta en el poder de difusión y de concienciación de sus centros de estética. Formados hay ya miles de peluqueros en España que son capaces hoy de mantener una conversación sobre el SIDA, tenemos conocimientos básicos que ayuden a difundir información sobre el VIH y sobre su transmisión y cómo evitarlo. Desde el 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, los peluqueros venden esta pulsera en sus salones por tan solo 5 euros. Todo lo recaudado será íntegramente donado a la ONG CESIDA. Además de informar todo el año hemos hecho acciones que ha sido desde peluquería en la acción del AVE, a informar en los salones, la cuchara solidaria, cada año unas iniciativas diferentes para intentar llegar a más gente. Desde el año 2007, que fue cuando se lanzó el programa en España, hemos llegado a recaudar cerca de 40.000 euros para destinarlo a distintas ONG que intervienen en la lucha contra el SIDA. La coordinadora estatal de VIH SIDA y entidad colaboradora de este proyecto gestionará la recaudación obtenida, destinándola a proyectos que la organización desarrolla en torno a la lucha contra la enfermedad. Pues ya lo saben, lo mejor es preguntar en su centro de belleza o en su peluquería para colaborar con esta buena causa. Nosotros ya lo saben, vamos a ver, nos gusta comer y si es comer bien, muchísimo mejor. Y si es nutritivo, con vitaminas y con platos especiales como el que nos propone Blanca Fraile, que se fue hasta el Bierzo, pues muchísimo mejor. Hola Flor. Hola Flor. Mira lo que te traigo. Mira que manzanas del Bierzo. Manzanas de reineta buenísimas además. ¿Eh? Manzanas de reineta del Bierzo. ¿Y qué hacemos? Tú eres la experta en cocina greciana. Estaba haciendo unos crepes, que yo estoy segura que a estas manzanas le van a ir de vicio. ¿Te parece? ¿Nos ponemos con ello? Ahí, vamos. ¿Tú sabías que esta manzana, reineta del Bierzo, tiene cinco veces vitamina C más que otras manzanas? Ah, eso no lo sabía. Es muy rica vitamina C esta manzana. Para el invierno, fíjate la cantidad de catarros que podemos quitar. Hombre, yo sí te digo que es la manzana que más me gusta para comer, tanto si está un poquito verde por esa acidez característica, como se ha madurado y para cocinar es excelente. Para hacer postre, guarniciones, una compota, un licor. Tiene ese punto de equilibrio entre dulzor y acidez que claro que para cocinar es espectacular. Una pregunta, ¿cómo sabemos que estas manzanas son del Bierzo cuando vayamos a comprarlas? Pues bien, mira, hay dos cosas importantes. Una, que es el rosetting, esta herrumbre que tiene esta manzana que parece como manchas parduzcas, eso se llama rosetting. Y otra, y fundamental, es la contraetiqueta, que el Consejo Regulador garantiza que la manzana ha pasado todos los controles que marca el reglamento y la manzana es auténticamente e indiscutiblemente Yo creo que te voy a dejar aquí ya, porque las manos de cocinera las tienes tú y seguro que va a salir un plato espectacular. Otro día me puedes traer otro cesto de manzana. Perfecto, muy bien. Adiós, Flor. Para las crepes, 250 gramos de leche, 2 huevos, azúcar, 50 gramos, 140 gramos de harina, por supuesto unas 3 o 4 manzanas reinetas y para alegrarlas un poquito de un aguardiente de hierbas y de un vino espumoso y azúcar. Mientras tanto en el fuego tendremos también vino de mencía cociendo con azúcar para hacer una reducción. El azúcar, en la cantidad que hemos dicho, la leche, la harina y los huevos. Cerramos el vaso de la batidora y le dejamos dos minutines que se mezcle. Dejamos unos minutos que repose la masa y ya podemos llevarlas a ir haciéndolas despacito en la sartén. Un poquito de mantequilla para que no se nos peguen a la sartén. Una vez que la sartén esté caliente, lo bajamos. Esta ya está doradita por los dos lados y yo creo que con estas acabamos. Y vamos a ir pasando con la manzana. Vamos a poner como una cucharadita de mantequilla en el fondo de la sartén. He echado el azúcar. Vamos a dejar simplemente que caramelice un poquito. Alegrarla un poco con un espumoso. Y un poquito de aguardiente de hierbas. Mientras tenemos ahí la manzana cociendo, vamos a hacer la reducción. Hemos puesto medio litro de vino de mencía, que mirad qué color tiene, también característico. Y 200 gramos de azúcar. Y simplemente hay que dejarlo que vaya evaporando, que se vaya haciendo más denso. Y vamos a tener un caramelo con unos sabores buenísimos, casi nos va a recordar a una gominola. Para luego echar por encima a los crepes. Ya está preparada. Mira cómo ha quedado caramelizada. La manzana se hace muy rápido. En unos 15 minutines, a fuego lento, se va a evaporar todo el alcohol. Y va a ligar el azúcar, la mantequilla, el aguardiente y el espumoso. Y ahora solo falta emplatarla con esos crepes y mucho mejor consumir o tomarlas así, en caliente, templaditas. Vamos a poner el crepe. Vamos a ir colocando la manzana antes de que se enfríe. Mira qué brillo y aunque está blandita, qué consistencia tiene. Decoramos ahora con esa reducción de mencía. Y nada más, solo queda probarlo. La verdad es que a estas horas ya empieza a abrirse el hambre, ganas de merendar, pero tenemos que seguir trabajando, ¿verdad, Julia? Así es. Hemos hablado antes de la porcelana, lo que hemos llamado la porcelana cruda. Y hemos visto que rellenaste un molde. Sí, he llenado el molde, que es este. He llenado dos, uno pequeñito. Son moldes pequeños los que he traído porque pesan. Y bueno, una vez que está llena y dejándole un tiempo que le hemos dejado, pues ya se saca la porcelana cruda. O sea, esto todavía hace falta cocerlo. Y antes de cocerlo hay que prepararlo. Mira cómo está el ojo. Hay que pulir el ojo, que se pule por dentro con estas bolas así. Es un proceso muy delicado y con el cúter cortando alrededor para dar la forma para que luego el ojo encaje. Estamos hablando muchas veces de ojos de cristal. Veo que tienes aquí, por ejemplo, estos que son más grandes. Sí, bueno, como hay diferentes tipos de tamaño de muñeca, pues unos llevan unos y otros llevan otros. Una vez que, mira, estas dos cabezas son la misma. Lo que pasa es que esta está sin cocer, sin pulir, y esta ya está cocida a 1200 grados. A 1200 grados. Una vez que pasa a 1200 grados durante siete horas, reduce. Esta ya está decorada también, claro, sale sin pintar. Mirad cómo ha reducido el tamaño. Casi un 20% en todo momento. Sí, sí, sí. Depende de las porcelanas, pero sí reduce. ¿Y nos habías preparado también aquí otro? Sí, bueno, estas son unas manitas que también sacamos. ¿Qué cosa? Que corresponden a... ¿No me atrevo a tocarlas? Sí, la porcelana cruda es muy delicada. Luego ya coge consistencia, pero es muy delicada. Y bueno, pues a veces en el trabajo se rompen muchas piezas, pero bueno, es un riesgo también que es normal dentro de estas son... También tenemos aquí otras terminadas para que veáis más o menos cómo quedan. 22 años llevas trabajando con los muñecos de porcelana. Así es. Creo que son también casi un hobby, además de un trabajo, un hobby y una afición. Pues me han gustado las muñecas siempre, ya desde niña ya hacía, de trapo, de lo que fuera, ¿no? Y bueno, el arte en general me ha gustado. Yo empecé en la escuela de artes. Empecé con cerámica y luego cuando conocí la porcelana, pues fue con lo que dice esto es lo mío, ¿no? Y ya las muñecas, yo que siempre me ha gustado mucho la moda del siglo XIX, he estado un poco anclada en esa época. Y bueno, fue algo que llegó a mí casi sin darme cuenta. Luego te voy a pedir que hablemos del pelo, porque igual que hemos visto los ojos, la porcelana, el pelo también es importante a la hora de elaborar los muñecos de porcelana. Eso lo haremos en unos minutos. Nos vamos a publicidad y enseguida continuamos aquí en Vamos a Ver. Vamos a ver. Yo creo que si me viviera en Madrid, viviría en Segovia. El acueducto me vuelve loca. Donde está San Juan de la Cruz también me encanta. Cada vez está más cerca las navidades y yo ya estoy pensando en qué menú pondré en casa para mi gente. Yo lo tengo claro, no faltará el lechazo. Para esas comidas y cenas tan especiales yo les recomiendo el lechazo de Castilla y León Tierra de Sabor. Les voy a mostrar en qué tienen que fijarse para reconocerlo. Estos lechazos llevan una apitola en cada extremidad con el logotipo de la marca Lechazo de Castilla y León Tierra de Sabor. Estas vitolas o etiquetas garantizan que van a consumir un auténtico lechazo de la marca de calidad, Lechazo de Castilla y León Tierra de Sabor. Ahora que se acerca la Navidad, no lo dude. Para las comidas o cenas típicas de estas fechas, Lechazo de Castilla y León Tierra de Sabor. El mejor lechazo del mundo. Dicho esto, es hora de escuchar a Sarabel. Un aplauso para ella. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte está bacheada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo boulevard. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo va, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Te obrar y ya no seré tuya. Seré la gata, bajo la lluvia, y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Amor, si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo va, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata, bajo la lluvia. Lloverá y maullará por ti. La energía, todo lo que hicieron y todo lo que trabajaron, lo que lucharon, y lo bien que lo hicieron y bien que está, y ahora los echan a todos. Eso no es derecho. Solamente porque entró un popular y salió un socialista. Después dicen que no andan en piquilla y andan muy en piquilla. Pienso que todos son culpables. Todos son lobos de la misma camada. Lo único que puedo decir es que el viernes es muy precioso, que es una pena, que hay que tratar de ayudar a todo el mundo, a los mineros, a los agricultores y a toda esta gente, porque todo influye. Antes mi marido trabajaba en la mina. Bueno, está muy bien. Yo siempre he vivido aquí y me gusta mucho Ponferrada. Yo vivo en Campo Naraya y no sé cómo venirme a Ponferrada. Yo no sabría decirle. Mal repartido está la vida, la gente. Unos trabajamos como burros y no cobramos, y otros no trabajan y viven como rajaos. Os quejáis, muchas vos quejáis, todas. Antes sí que trabajaba. Sí, soy vieja. Yo qué sé. Si nosotros no pagamos un impuesto, nos valdan. Pero si un rico no lo paga, ya lo ves. Ay, Dios mío. Que está el mundo mal repartido. Angola, Angola, goce. A mí un catamatán, ya un creba bañe a camiño. Justamente ven a Ponferrada, que me gustaría verte. ¿Qué te parece? Ay. Me mando de risa. Justamente, me gustas mucho. Hola, guapo. Un saludo. Mario, estamos contigo y toda la familia estamos contigo. Que te recupera, que necesitamos en casa. Un beso. Jesús, te quiere tu abuela muchísimo. Claro que sí. Ahí está la gente de Ponferrada, mandando saludos. Por cierto, no sé si eran para mí esos saludos. Gracias. Vamos con la frase del día. La frase positiva que hoy nos trae Seat. Atentos, porque la frase es de un premio Nobel, de Jacinto Benavente. La vida es como un viaje por el mar. Hay días de calma y días de borrasca. Lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco. Frase de Jacinto Benavente que hoy nos trae Seat. Abrimos ya nuestro tiempo de tertulia. Paso a presentar a las tres personas que me acompañan en la mesa. Elena Prieto, periodista de la agencia ICAL. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Dar la bienvenida también a Ángeles Armisen, senadora del Partido Popular. Bienvenida, Ángeles. Hola, buenas tardes. Gracias. Y también dar la bienvenida a Santiago González, coordinador del servicio de prensa común del grupo PROMECAL. Bienvenido, Santiago. Buenas tardes, Álvaro. Encantado. De momento los tres nos hemos quedado a aparecer sin eso, que yo no sé si se sigue estilando, que era lo de los puentes. Nos ha tocado trabajar. Ya cada vez se va a vivir menos eso de los puentes, creo. Vamos a hablar hoy de la Constitución. Ayer nuestra Carta Magna cumplía 34 años. Ahí es nada. Superó la edad de Jesucristo con una pequeña reforma. Y ayer en el Senado, por aquello de que la Cámara Baja está en obras, era el lugar donde se celebraba el cumpleaños de nuestra Constitución. Una cita en la que volvió a abrirse el eterno debate sobre si nuestra Carta Magna es ya demasiado vieja y necesita una revisión. Son muchos 34 años. Depende para quién. Las paredes del Senado han sido las únicas que han escuchado todos los argumentos y los ha habido a favor y en contra. El dilema, reformar o no la Constitución. Una etapa de dificultades no es, desde luego, el momento para plantear aventuras revisionistas de dudosos resultados. La Constitución, en mi opinión, está plenamente vigente, fija unas reglas de juego claras y es un marco que debemos conservar para los próximos años. Lejos del micrófono, Rajoy ha aclarado. La reforma depende para qué, con qué objetivos y con qué consenso. Para el PSOE, este es el momento del cambio. Con el mismo consenso con el que fuimos capaces de elaborarla, pensáramos en adaptarla a los tiempos. El presidente del Senado ha apostado por cambios para su Cámara, pero ha alertado del peligro de querer tocar el modelo del Estado autonómico. Es uno de los mayores logros de nuestra andadura constitucional. Y creo, por tanto, que sería un enorme error que los actuales problemas de nuestras cuentas públicas nos llevaran a olvidarlo. Lo parece, pero no estaban todos. Han faltado siete grupos parlamentarios, pero algunos se han acercado hasta los micrófonos para explicar el porqué de la ausencia. No entendemos que se pueda estar brindando por la Constitución que se está violando cada día por unos y con el consentimiento de otros. No era el día para hablar de política, pero en los corrillos se ha escuchado a uno de los protagonistas de los últimos días. Bert no entiende el enfado catalán con su reforma, pero ya ha anunciado que se crece con el castigo. Bert está en el ojo del huracán. Los nacionalistas aseguran que van a llevarle al Tribunal Constitucional ese que vela porque se cumpla la Constitución Española que, como decíamos ayer, cumplió 34 años de edad. La pregunta que les hacemos a todos ustedes, recuerden que pueden participar en nuestro tiempo de tertulia llamando de forma gratuita al teléfono del programa al 908-46007. ¿Es necesario cambiar nuestra carta magna? Esa es la pregunta que quiero trasladar a las tres personas que me acompañan hoy en la tertulia, Ángeles. De momento hemos escuchado a miembros del Partido Popular, miembros del Gobierno, incluido el presidente, a los presidentes de las dos cámaras legislativas. Ellos dicen que de momento no es el momento idóneo. Bueno, yo no solo por citar al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy, pero yo creo que las cosas no suelen ser ni blancas ni negras. No es no a la reforma o sí a la reforma. Las normas no son inmutables, lo vemos a diario. Yo que he estado, mi experiencia política es en el legislativo, las normas no son permanentes en el tiempo de forma indefinida. Por lo tanto, nuestra carta magna tampoco. De hecho, como bien ha citado el presentador, no hace mucho tiempo hubo una pequeña modificación constitucional pactada por todos los grupos. Yo creo que es necesaria esa reforma o qué queremos de nuestras instituciones y del modelo del Estado español modificar y si es necesario. Yo creo que adaptar las normas a los tiempos siempre es bueno. El legislador debe de ir adaptando la norma a la realidad social. Yo creo que el decir no porque no o sí porque sí no es el debate. El debate es en qué nos ponemos de acuerdo para adaptar y mejorar nuestro marco constitucional a la realidad actual. Eso no quiere decir que nos dejemos, no voy a decir engañar, pero digamos ilusionar por cantos de sirena de quien tiene intereses, voy a decir no solo partidistas sino particulares, para determinados temas que no son el interés general del modelo del Estado español. Reforma, yo no creo que se deba decir no de forma taxativa, pero vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en qué hay que modificar, pero para el interés general de todos los españoles. No abrir una reforma, como algunos parece que se están apuntando en los últimos días al carro de la reforma, pero para ver si puedo yo instalar mi modelo o mi modelo territorial o mi interés particular independentista, etc. Yo creo que reforma puede ser, pero por supuesto con un consenso y poniéndonos de acuerdo con qué objetivos y en qué elementos. Elena. Sí, estoy de acuerdo con Ángeles en que habría que estudiar la reforma, tiene que ser con consenso, porque así se aprobó la Constitución española. Yo sí que creo que habría que actualizar algunas cosas, han pasado 34 años, España no es la misma y habría que actualizar algunas cosas, pero yo creo que más allá del debate sobre si hay que modificarla o no, creo que sí hay otro debate, que es si se cumple ahora mismo o no, porque yo percibo que muchos ciudadanos que se alejan mucho de la clase política también se alejan de la Constitución, porque ven artículos como el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, que no se ve en la realidad y no saben muy bien para qué está la Constitución. Entonces yo no sé si es que la clase política no sabe explicarlo, si el ciudadano no lo percibe o qué habría que hacer. Más cuando en agosto del año pasado Ángeles lo ha calificado pequeña reforma, yo me atrevería a decir que fue una reforma muy importante de la Carta Magna, introducir un límite a déficit y un equilibrio presupuestario, pactado no por todos los grupos, sino por el PP y el PSOE, se hizo de forma rápida, se hizo un poco de espaldas a la ciudadanía por las prisas que tenían los partidos y yo creo que eso ha contribuido todavía más a que la gente no se fíe mucho a la Constitución. Yo creo que los valores que tiene son buenos, pero hay que explicar que hay que cumplirla y hay que ver que se cumple. Conocimos precisamente hace dos días el último barómetro del CIS, es centrado precisamente en la Constitución, la mitad de los españoles no se siente satisfecho con la Constitución española y cree que no se la respeta. Por cierto, siete de cada diez españoles se sienten orgullosos de la transición y casi la mitad de los españoles aseguran no haberse leído la Carta Magna. Muchos de ellos defienden esa reforma, es que a veces opinamos sobre cosas que no leemos. Yo también creo que a veces, como decía Ángeles, nos engañan o nos dejamos engañar, porque aquí cada uno juega con sus intereses y unos nos cuentan unas cosas sobre la Constitución y otras otras. Yo creo que no es bueno hacerle a la Constitución un texto sagrado, entonces por supuesto que es modificable. Lo que yo me planteo y tengo dudas de que ahora mismo sea el momento de abrir ese melón, que bueno, se puede saber cómo se abre, pero nunca cómo se cierra. Entonces, si con la que está cayendo, con el país, no sabemos si a punto de ser rescatado o no, nos despistamos ahora con un debate sobre qué tenemos que cambiar la Constitución, yo creo que no sería bueno para el país. Pero evidentemente la Constitución es reformable y habría que reformarla. Es más, sin más, lo que creo que todo el mundo está de acuerdo, la sucesión de la corona, por ejemplo, es un capítulo que, vamos, clarísimamente habría que reformar. Pero no sé si es el momento ahora de abrir ese melón o conviene esperar. Después de 34 años, ¿por qué no esperar un par de ellos más? Tampoco veo la urgencia. Voy a saludar a Álvaro, que nos llama desde la provincia de León. Álvaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted está a favor o no de la reforma de la Constitución? Yo estoy a favor de la reforma, de la reforma, de mucha reforma de la Constitución, porque una Constitución que permite el 25% de fraude fiscal, que tiene individuos en la política desde hace cantidad de tiempo, como Fabra en Castellón, o Juan Morano Massa en León, o la Castellanos del PSOE en León, no puede ser una Constitución democrática. Y quiero decirle a los del PP que no mintan tanto, que no mintan tanto, y a las representantes del PP decirle que Rajoy es un mentiroso y un ladrón. Un mentiroso porque no cumple lo que dijo, y ladrón porque me está detrayendo de la pensión dinero para dársela a los bancos. Eso es matemática elemental y no se necesita ser economista para eso. Y quiero decir ahora una cosa, de un paisano que vivió en el 320 a.C., lo decía, nunca es segura la alianza con los poderos. Bueno, y gracias por el programa. Gracias, José Álvaro. Que nos sirve para dar nuestras impresiones de lo que ocurre aquí en esta tierra. Muchísimas gracias, Álvaro, por llamar. Ángeles. Yo creo que es. Bueno, sí, vamos a ver. Yo respeto al oyente, por supuesto, creo que es un momento de muchísima dificultad para entender cualquier tipo de medida política. Yo creo que, como todos nuestros oyentes saben, cualquier medida de las que está tomando el gobierno no son las medidas que a cualquier responsable público. Y va a decir, ni muchas medidas que se han tomado en empresas privadas, estoy segura que tampoco en la gran mayoría de los casos se han querido tomar respecto a lo que afecta fundamentalmente a las personas. Pero no se nos escapa que la situación económica, como hemos dicho, que ya empezó, cuando dije una pequeña reforma constitucional, me refería a que no abrimos todos los temas que podrían entrar en una reforma constitucional. Y fíjese, era importante el tema del cumplimiento del déficit y de la situación económica de España, que se hizo una reforma constitucional pactada en ese momento, digamos que con mucho consenso y en un plazo más o menos breve de tiempo, dada la urgencia de la situación económica del país. Por lo tanto, muchas veces lo que nos gustaría a todos, y estoy seguro que al presidente del gobierno, el primero es poder decir, llego aquí y todo lo que da satisfacción a las personas, a las familias cada día, eso es lo que puedo hacer y lo que quiero hacer. Por lo tanto, yo lo comprendo porque hay muchas medidas que afectan muy directamente a la vida diaria de las personas y eso es muy difícil de transmitir, pero ya le digo que estoy segura de que no hay ningún responsable público, ninguno, de ningún signo, no voy a hablar solo de las personas que tienen responsabilidad por mi organización política o por mi organización política, no estoy segura de que no hay ninguno que lo que quiera son tomar medidas que claramente dificultan la vida diaria y que son criticadas porque afectan a la economía y al bolsillo de todo el mundo y a la vida diaria y por lo tanto, son medidas duras y difíciles de entender. Santiago Elena, os voy a hacer una pregunta. Un 67% de los españoles se declara poco o nada satisfecho con el funcionamiento de nuestra democracia. Hay algunos que piensan que con una reforma esto se arreglaría, yo no sé si sí o si no. Yo creo que no, pero vamos a ver, yo en principio creo que hay muchas personas que no tienen bien claro lo que es una constitución. Quizá habría que empezar por explicar eso, porque una constitución no es un reglamento. Entonces, en la constitución no puede regular exactamente el número de años que tienen que estar los políticos en la política. O sea, hay cosas que no tienen que estar reguladas en una constitución. Quizá habría que hacer unas leyes para regular eso. Entonces, pienso que la gente no tiene una idea muy clara ni de lo que es la constitución, es lo que decía antes Elena del derecho a la vivienda. Eso no significa que el derecho a la vivienda está en la constitución, no significa que a cada persona le tengan que dar una vivienda. Entonces, creo que a lo mejor habría que explicar más claramente lo que es una constitución y para qué sirve. Y es un marco en el que nos tenemos que mover, pero que con eso no se va a solucionar la vida de nadie, ni del país, ni de los ciudadanos. Pues posiblemente dentro de dos años tenemos oportunidad de volver a hablar sobre la reforma constitucional, como decía Ángeles. O igual incluso antes, insistimos, lo decía Ángeles, hay muchos melones por abrir a la hora de hablar de nuestra Carta Magna. Gracias a los tres por estar esta tarde de viernes, esta tarde sin puente para vosotros. Por cierto, yo me uno ayer al manifiesto de todos los periodistas sin periodismo. No hay democracia. Gracias a los tres. Nosotros volvemos a Ponferrada, que tienen cosas interesantes que contarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. El viernes que viene de Vergel, Ponferradina, Pons Pontis Ferrumferri. No te sé decir exactamente. El Puente de Hierro, Pons Pontis Ferrumferri, no sé nada más. No te sé decir. Las médulas es de los romanos, que ahí había mucho oro, tiempo en el siglo atrás, yo qué sé, hay tantos. Espera que no, que yo con un palo en la mano no. ¿Qué más? Yo a Juan. Yo a Arturo. De la zona de arriba, de toda la vida, desde que era pequeño. Las castañas, el vino, los pimientos, el botillo. Las castañas con pelo, sin pelo. Ah, lo de las castañas. Se me dijeron que se apañaban, se empalpan y se beben. Bueno, yo normalmente no suelo beber mucho. El vino, muy bueno. Es que hay mucho borrachín. El vino está encareciendo, lo estamos encareciendo día a día. Yo no puedo entender de cómo puede haber tantos lugares. Porque hay demanda, y a la oferta y la demanda, tú sabes esas leyes, ¿no? El vino es bueno, pero hay que beberlo con moderación. Fundamento, cuerpo, sabor, aroma. Sí, pero beberlo con moderación. Y si bebes, lo conduzcas. Como las mujeres de aquí o las mujeres de los Pirineos, no es lo mismo. Si me dan a elegir, me quedo con Zapatero, porque es muy guapo y nada más. Lo voy a decir bien claramente. No me callo porque no tengo, como se suele decir, no tengo pelos en la lengua. Son todos un atajo de sinvergüenzas. Bueno, si me dan a elegir, me quedo con Zapatero porque es el más guapo. Otra cosa nada. Todos, todos. Un atajo de sinvergüenzas, es lo que es. ¿Pero esto qué es? ¿Para qué es? ¿Para televisión? Nada, regra que como suegra ha sido muy buena, de verdad, pero la culpa tiene tu mujer. No eres tú. Cambio por ella, no por ti. Ah, ¿y esto cuándo sale? Bueno, sí, a todos mis amigos y amigas de Ponferrada, de Madrid. Y que no se olviden de mí. Ha sido un placer estar esta semana con todos nuestros amigos de Ponferrada. Esto que tengo en la mano es el cabello que ya posiblemente en la parte final del proceso de elaboración de un muñeco como estos de porcelana se le coloca. Y estamos hablando, Julia, de pelo de verdad. Sí, es pelo humano. Se empezó a utilizar ya a principios de siglo. En el siglo XIX no se utilizaba pelo humano. Se empezó a utilizar y luego se siguió utilizando aquí en España, sobre todo mucho con la Mariquita Pérez, que es muy famosa. Esa llevaba pelo humano también. Yo creo que tú tienes una colección amplia de muñecas. Hombre, no todas las que me gustaría, pero bueno, tengo una pequeña colección de antiguas y luego, bueno, pues tengo las mías. ¿Y qué puede valer una muñeca como esta? Pues bueno, la media pueden ser unos 200, 300 euros, la media. Luego, claro, hago muñecas muy pequeñitas, a escala 1,12 para casa de muñecas, y muñecas muy grandes que no he podido traer aquí porque sería mucho... Entonces, claro, depende del tamaño y también del material que se le ponga, pues coge un precio y lleva un precio u otro. Por ejemplo, esta muñeca lleva un encaje antiguo muy caro, ¿no? Hecho con seda natural y todo trabajado con tul bordado. Sí, porque eso te iba a preguntar. Las muñecas hay que vestirlas y hay que hacerles la ropa. Hay que hacerles la ropa, sí. Hay que tener en la cabeza la moda de aquella época, claro. Y luego entender un poquito de encajes y de tejidos y de telas y luego de accesorios. Y lleva bastante material una muñeca, como puedes ver. Y bueno, el resultado final es una joya, pero es laborioso y los materiales también son caros. Eso es lo que encarece un poco la... A la vuelta te voy a preguntar dónde se pueden poner en contacto contigo porque hacéis muñecos de encargo y sé que en Castilla y León hay muchas personas aficionadas a la colección de muñecos de porcelana. Eso lo haremos en unos minutos. Continuamos aquí, vamos a ver. 25 minutos para las 6 de la tarde. Continuamos en directo en Castilla y León Televisión. La reportera que mejor oído tiene del programa cada semana se va a buscar a las mejores bandas de esta nuestra comunidad de Castilla y León. Esther Bermejo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mira, te voy a dar una pista a ver si adivinas dónde está. Ya estamos con las adivinanzas. Bueno, bueno, pues nada. Venga, va, va, va. Me gusta. Mira, me he ido a Salamanca, pero ¿a qué localidad una pista? Cuando entras en Salamanca, ¿qué distingue a todos los edificios? La piedra. Pues allí nos hemos ido a Villamayor de la Armuña y hemos conocido a una persona que estuvo precisamente trabajando con la piedra, pero que una de sus aficiones es precisamente la música y también a un agricultor. A un agricultor. Vamos a ver. Vamos a ver. Arte también encontramos en todos los edificios los más emblemáticos de Salamanca. Y uno de los responsables, Pedro, eres tú. Sí. ¿Dónde estamos exactamente en Villamayor? Estamos en Villamayor de la Armuña, que es donde está la piedra arenisca típica de aquí de Villamayor, que es con ella con la que hacemos los edificios de Salamanca y parte del extranjero. Viene la piedra en bruto de la cantera. Luego yo paso a cortarla en máquinas con agua y diamante para poderla cortar, para no levantar polvo. El polvillo de la piedra es un polvillo muy fino, muy fino, que se ha metido en los pulmones, entonces es silicosis, que es lo que tengo. Entonces hemos tenido que dejarlo como enfermedad profesional. La cortamos de aquí, pasan aquí y luego ya pasan a otros, a los tallistas, que son las que las tallan y hacen las figuras, chimeneas, pues de todo. Las piedras las tuviste que dejar, pero lo que no has dejado es tu afición por la música y ese saxo que estamos viendo, ¿no, Pedro? Pues sí. Aunque los médicos me han dicho que lo dejara, pues yo he seguido con él. Pues lo que vamos a hacer ahora es irnos a por otro miembro de la banda. ¿Qué no va a ser esto? Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. De un saxo tenor venimos a un saxo barítono. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años llevas con el tractor? Pues aproximadamente, bueno, desde los 20, quizás. ¿Y eso de compaginarlo con la música? Pues mira, ya ves, lo de la música ha sido una cosa que de siempre, yo qué sé, de toda la vida. Yo antes de empezar todo esto de la banda, pues la guitarra la tocaba, estando estudiando y demás. Aquí en Villa Mayor nosotros tenemos una peña que se llama la Peña a los Trompas y es la peña más antigua que hay aquí en Villa Mayor. En el año 97 el ayuntamiento nos brindó, no a la Peña a los Trompas, claro, por supuesto, sino a todo el pueblo, montar una banda de música. Y entonces nosotros, como la peña que teníamos en las fiestas y demás, tocábamos en el pueblo, tocábamos una caja, un bombo, con unas turutas y unos canalones, tal, imitando al saxofón y tal. Tocábamos y entonces dijimos, joder, pues esta oportunidad que nos brindan, pues hay que aprovecharla, claro. Y entonces nos apuntamos casi todos a la escuela de música. Una vez que encierra el tractor me voy de ensayo y este es el ensaso que yo toco, ¿sabes? Ese es el pequeñín. Sí, sí. Bueno, bueno, vaya, vaya, primero lo primero, vaya pedazo tractor. No, y además, fíjate, dos personas que se dedican totalmente a profesiones diferentes, les une tanto la música como el saxofón. El saxofón, sí. Pero ya nos contaba Alberto, el agricultor, cómo un poquito empezó a originarse, a crearse esta banda de música de Villa Mayor de la Armuña. Y ahora va a ser su director, Pedro también, el que nos cuente, pues cómo se originó, cómo se creó la trayectoria y lo que hacen en la actualidad. Además, Pedro es profesor de uno de los instrumentos que más me gustan a mí. Pues vamos a ver. El violonchelo. Vamos a ver. ¿A qué es exactamente lo que te dedicas? Bien, pues yo aquí en Villa Mayor soy el profesor de violonchelo y luego además me encargo de la dirección de la Escuela de Música y de la dirección de la orquesta, una pequeña orquestita de cuerda que hay con los alumnos de cuerda, de la banda juvenil con los alumnos más jóvenes de viento, algunos de cuerda, como Rebeca, que ya forma parte de la banda juvenil, y luego de la banda de Villa Mayor. ¿Y qué es exactamente lo que hace la banda de música de Villa Mayor? Pues yo creo que la banda de Villa Mayor se ha convertido un poco en el referente cultural de Villa Mayor. Tenemos la suerte de que Villa Mayor es un pueblo que ha apostado por la cultura de una manera increíble y sus ciudadanos pueden gozar de ello y sello de ese interés por la cultura es su banda y la Escuela de Música. ¿Cómo seleccionas tú a la gente? Bueno, ellos solos se seleccionan. Ellos solos empiezan a venir aquí desde muy pequeñitos. Tenemos clase de niños de tres años y a medida que va pasando el tiempo a algunos les gusta de verdad y sacrifican su tiempo libre para venir a hacer música juntos. Ellos querían formar parte de la banda y les daba igual qué instrumento tocar. Sí, así fue un poco el origen de hacemos una banda y a mí lo que me toque. Mi origen viene tocando el trombón de varas y el bombardino. En la banda de música de Zamora, que es donde yo comencé mis estudios. Y sin embargo, a la hora de estudiar en el conservatorio, al no haber todavía en Zamora esas especialidades, pues opté por el violonchelo, que es un poco lo que más acercaba. Y al final fue la carrera que desarrollé principalmente. Desde hace cuatro años estoy estudiando dirección y espero este año ya terminar mis estudios de dirección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a nuestros amigos por este menudo banda de hoy! Yo estoy con un niño de los que me decías antes y te lanzaba yo una pregunta. ¿Puedes trabajar por encargo? Sí, normalmente hago piezas únicas y las elaboro según me van saliendo, pero también hago cosas por encargo. Estás en Burgos. Estoy en Burgos y soy de Burgos. Nacido en Burgos. Esto me gusta a mí. De padres de Burgos, además he nacido al lado de la catedral en la calle Fernando González, al lado de San Nicolás. Así que mira si tengo raíces. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas que quieran ponerse en contacto contigo? Porque como decía antes, el mundo de las muñecas de porcelana es un mundo que hay mucha afición en nuestro país. Hay mucha afición y pocos muñequeros, que es como se llama mi oficio. Hay pocos talleres en España. En Castilla y León, antes había alguno más. Yo no sé si soy la única, me parece que no hay nadie más. Y bueno, pues hago restauración también. Eso también quiero decirlo porque si alguien tiene alguna muñeca que le faltan los ojos de las antiguas, originales, pues que sepan que pueden ir a mi taller que estoy en Burgos. Tenéis mi teléfono y de todas formas llamando a Cultura del Ayuntamiento. Preguntáis por Julia Muñeca si os dan todos mis datos. ¿Una semana se puede llegar a terminar el proceso de creación de muñeca? Más tiempo. El que tienes, por ejemplo, es bastante sencillo. Estos sí que se utilizaban para juguetes para niñas. Llevan solo la cabeza de porcelana y las manos. Esta es coloreada en negro porque es un bebé negrito. Y estas sí se hicieron en Alemania como juguete. Y bueno, pues hasta los años 20, 30, que empezó la revolución industrial, y ya se utilizaban otros materiales como el vinilo, la porcelana ya no podía competir con esos primeros plásticos celuloide. Nosotros vamos a hacer un pequeño viaje. Nos vamos ahora hasta Madrid para conocer a otra artista, en este caso una mujer muy ligada a Segovia. Vamos a conocer en qué trabaja una maestra de la fotografía como es Oukalele. Oukalele Yo soy, con el nombre artístico Oukalele, fotógrafa, pintora, poeta. Este es mi taller para pintar y eso. En 2012 es la única foto que he pintado. Cuando antes era la mayor parte de mi producción eran fotos pintadas. Es lo que más se ha dado a conocer mío. ¿Cómo llegaste al mundo de la fotografía? Pues por casualidad, porque yo desde pequeñita quería ser pintora. Pasaba cinco horas al día dibujando con carboncillo, acababa con la nariz negra. La vida me fue llevando a hacer fotos. Los primeros trabajos, vender cuadros, me resultaba más difícil, quizá no sabía cómo hacerlo. Conocí a un grupo de amigos, el hortelano, CSP, todos estos de la movida, Carlos Berlanga, Alaska. Y en un momento dado nos fuimos a vivir a Barcelona y allí empecé la serie de fotos de peluquería que eran retratitos de gente con algo en la cabeza, con una tortuga, con un pescado. Y esas eran en blanco y negro y pintadas a mano, como lo que estoy haciendo aquí. Cuando gané el Premio Nacional de Fotografía había dejado la fotografía porque había empezado la cosa digital y entonces yo dejé de hacer fotos porque me parecía horrible, me parecía que no había calidad. Justo estaba comiendo un plato de lentejas, que fue muy gracioso, ¿no? Yo decía, qué pesadez que hasta la hora de comer tengan que llamarme para trabajo. Pero un momento dado dije, ¿el ministerio? Y me sonó algo bien, ¿no? Entonces cojo el teléfono y me dijeron que me daban el Premio Nacional. Estamos con Mónica Aranegui, que es también artista y colaboradora en algunos trabajos míos. Empecé a trabajar en el laboratorio ese porque sabía que ella trabajaba con ese laboratorio. Acabamos de hacer un vídeo muy bonito que se llama No Viendo, que todavía no ha salido a la luz. Tiene esa parte como artista, ¿no? Que es por la que la conocemos todos. Pero aparte de eso, pues es una bellísima persona, la verdad. ¿Qué destacaría? Pues su creatividad y todo. De pequeña siempre estaba pensando, yo de mayor inventaría los colores. Pero claro, no inventaría ningún color. Solo que a lo mejor el hecho de la realidad fotográfica, pintarla con otros colores, es como cambiar la realidad, ¿no? Luego monto a veces performance con mil personas o con dos mil o con tres mil. En el año 87 fue la primera y sin ninguna pretensión de hacer performances. Aparte era una fotografía. Fui a ver al alcalde con una cestita, me hice tres manzanas de bronce. Nada más contarle la historia me dijo que sí. Y entonces paramos el tráfico todo, todo el día ahí. Y es precioso porque era como estar en un sitio sin tiempo. Me encargaron un mural en un pueblo de Murcia de casi 300 metros cuadrados. El eje central de la película es todo lo que yo pinto el mural. La mirada de Ucalele fue nominada a los Goya. Y a mí me parece que esta película está gustando mucho, ¿no? También yo cuento una experiencia que pasé muy jovencita, ¿no? Como con 22 años o así. Tuve un cáncer del sistema linfático. Fue madurar con prisas. Es una lección espiritual. Porque de pronto te ves que igual te queda un día o te quedan minutos, ¿no? Entonces vives en el presente. Si os parece bien, os enseño un poco el barrio. Vamos a tomar algo, un sitio muy gracioso. Esta calle es muy... Es como un pueblo. Hay un convento de monjas que son fabricantes de hostias. La vaquería, que también es muy agradable. Venía con mi hija a comprar leche. Se llamaba Mariluz, la señora que estaba. Y entonces decía a mi hija, vamos a ver a Mariluz. Esta es mi casa. Yo creo que si no viviera en Madrid, viviría en Segovia. Hay un algo que se nota espiritual también en Segovia, ¿no? Es una ciudad que me encanta. El acueducto me vuelve loca. Donde está San Juan de la Cruz también, me encanta. Cuando era pequeña teníamos una casa en San Rafael. Yo salía de mi casa y estaba en un bosque. Entonces yo he vivido el bosque de niña. Para mí eso es como... Como que ha conformado mi alma. Yo aquí en Madrid salíamos a pasear por Gran Vía. Imagínate Gran Vía. Y me quedaba mirando con tres años o cuatro. Y decía, mírales, mírales a todos. ¿A dónde irán todos creyéndose esto que es una mentira? Yo con tres años pensando así, ¿no? Y le decía a mi madre, pero tú me has preguntado a mí si yo quería nacer, ¿no? Y cuando íbamos a San Rafael, pues ya ahí sí. Ahí me sentía feliz. He quedado con una amiga mía francesa que acaba de llegar a Madrid. ¿Estás muy bien? ¿Tú? Tengo una tesis. Sobre la puesta en escena en mi obra, sobre la escenografía. Vino a verme, ¿no? Sí. Y me hablaba de que le encantaba Madrid. Y le dije, pues si quieres estar en mi casa una temporada, ¿no? Y ya, pues la amistad es una amistad que ha quedado para siempre, ¿no? Sí. Encantada. A mí me gusta venir a comprar aquí. María, venimos con la televisión, ¿nos dejáis entrar? ¿Viene mucho cliente habitual? Pues sí. Sí lo es, sí. Vengo con los perros, las perras, con el carrito ahí. Con el carrito. ¿Qué sensu le lleva? Pues mucha fruta y mucha verdura, principalmente. Y le encanta siempre que viene tomarse un zumo también. ¿Cómo es? La encantadora. Es la lejos persona del mundo. Solo tengo una hija. Voy a enseñar una foto de mi hija, que es que está... Te voy a enseñar a Anouk, porque es que está... Está guapísima. Increíble. Mira qué hija tengo. Me recuerda a mi madre ahí, no sé por qué. Ella quiere ser veterinaria, actriz. Me acuerdo un día que vino a cenar un actor muy joven, muy guapo, con unos ojos verdes, y ella se pasó toda la cena mirándole. Cuando se fue, me dice, yo de mayor voy a ser actriz. Anda, Pepe, he llegado. Hola. Hola. ¿Qué maravilla, qué ilusión? Mi amigo, el hortelano. Yo me invento ese nombre que yo, cuando nos conocimos en el año 76, pues yo ya firmaba el hortelano. Entonces tenía un dibujo del universo con estrellas, y una de las estrellas yo la había puesto un KLL. Pues yo iba a la madre de la asunción por mis primos, mis tíos, los Gil de Viedma, de la rama de Jaime Gil de Viedma, el poeta, que tenían ahí una casa. Y mi madre hablaba mucho de ese sitio, de la infancia, de que habían estado siempre jugando, de todo lo que quería a su primo Jaime. Mi madre la adoraba. La familia Gil de Viedma es muy divertida. Mi madre se podía partir de risa ante cualquier problema, le ponía humor a todo, ¿no? Hasta cuando se estaban muriendo, se reía. Mi padre, que es más así, pues la llevaba a ver el nicho donde iban a enterrarla, ¿no? Decía a mi madre, qué bien, porque como voy a tener vistas al pardo, por lo menos voy a tener unas buenas vistas, decía ella. Por parte de mi padre, mi bisabuelo era de León, de un pueblo que se llama Burón, que fue a Bilbao, y entonces volvió millonario. Se hizo un palacio en Burón maravilloso, que claro, cuando luego lo alegaron con agua, está desmontado, están las piedras numeradas, por si algún día lo reconstruyen. Y León me encanta, hay algo ahí que debe estar en mis genes, no sé, pero mi sitio, a mí es que me encanta Segovia, es un sitio que me da algo mágico, alegre. ¿Te ves viviendo en Segovia? ¿Por qué no? Sí, quedamos próximamente en Segovia, ¿vale? Próximamente en sus pantallas. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Fíjense, es que no falta detalle de nada, y además piernas articuladas. Creo que quieres saludar a alguien especial, responsable de estas cositas. Quiero saludar a mi hermana, que es de aquí, de Valladolid, y es la que me hace los calcetines, y bueno, está con un poquito de gripe, luego iré a verla. Pues muchísimas gracias, Julia, por haber estado hoy con nosotros y habernos enseñado este oficio, el de muñequera. Pues muchas gracias a vosotros, espero que, bueno, la gente se haya hecho un poquito idea de cómo es el proceso, aunque ha sido muy irresumido, pero bueno. Bueno, y ya sabéis dónde estoy por si necesitan a alguien. Ya lo saben, en Burgos. En Burgos. Nos vamos con música, con un paso doble, ¿te parece? Muy bien, perfecto. Con todos ustedes, Salabel. Desde que era un comino, me gustaba reventar a las estrellas, presintiendo el destino. De que un día yo iba a ser igual que Dios. Al oír, al oír mis cantares, contemplando los visajes de mi cara, sonreí a mi madre murmurando, murmurando a esta chiquilla, a esta mara. Lo que tuve en el sentido, lo he llegado a conseguir, mi locura se ha cumplido. Ahora me ha tocado a mí, ahora me ha tocado a mí, ahora, ahora me ha tocado a mí. Copla, copla de España morena, ramo de luz y de flores, y habla de gastos y penas, y de celos y de amores. Copla, copla de llanto y tormento, copla de alegre crecer.